Vamos a hablar sobre el tratamiento que ya comenzaron algunos de los pacientes que son atendidos por el cáncer. Vamos a recordar que la lista de pacientes para este tratamiento, hablamos específicamente de radioterapia, va en ascenso. Hasta el momento son 35 personas, de los cuales 19 ya han comenzado a recibir tratamiento en imbro o en conservique. Las personas restantes ya tienen un cronograma de atención, sin embargo, el Ministerio de Salud pide al CEDES que pueda responder las notas para coordinar y agilizar los trámites para los pacientes y así también optimizar el tratamiento. A la vez que la presidenta de la Asociación de Pacientes con Cáncer pide que se incremente el personal de trabajo social por parte de CEDES para evitar retrasos. Teníamos, ¿no? Hasta el día, bueno, hasta el día viernes, había algunas instancias que reportaban que teníamos 6 pacientes. En realidad nosotros ya teníamos 10, ¿no? Y en el transcurso de esta semana ya hemos incorporado otras 9 más. El día de hoy, por ejemplo, están siendo remitidas 3 más. Como ustedes verán, estamos agilizando los procesos. Entonces, posiblemente ha habido esa versión de que sí han sido 6 personas, pero las cifras van cambiando continuamente. Como les digo, hasta ayer teníamos 19. Yo creo que el día de mañana ya vamos a poder reportar 21. Es en función a la agilidad que también les estamos dando. Notas al Ministerio de, bueno, al Hospital de Clínicas, al director, pidiendo la explicación de por qué se estaba demorando tanto el envío de los pacientes. Antes era la dificultad porque el tratamiento es costoso, no había el dinero y por eso no estaban yendo a los tratamientos los pacientes. Pero ahora que hay el dinero para braquiterapia y radioterapia, ¿por qué no están yendo ahora que tienen las posibilidades de que los pacientes puedan salvar su vida? Y, bueno, no hemos tenido hasta el día de hoy respuesta del director.